San José con 5 goles. Mira la presión de nuevo como buscan a Ter Stegen. Ojo el toque de cabeza, ha recuperado el Athletic en el área, el balón atrás, se queda Trompicones. Ha pegado en el palo, metió la mano Ter Stegen junto a la madera y el balón a córner en la ocasión más peligrosa hasta ahora del partido. Pero el alemán lo desbarató. Con la presión se queda Mar Bartra allí enganchado, que es el que habilita. Vamos a ver aquí ahora a Duritz, lo está habilitando. Después el control es bueno, lo aguanta. Y toca un poco Ter Stegen con la mano. Toca, toca, la mandó a córner ahí Ter Stegen. Y como no esté atento y concentrado, te puede dar el vuelco a una eliminatoria, marcarte dos goles, increíble lo que se vive aquí. Ahí va Gorka que sale del área para jugar en largo, de portero a portero, con la cabeza responde Ter Stegen, pero la pelota en el círculo central. ¡Golazo, golazo! ¡Golazo! Vaya zapatazo de San José, que ha roto las telarañas, viendo que estaba adelantado Ter Stegen y pone en pie a Samba Més. En el minuto 13, lo había visto claro, el que decía Kiko que era goleador el año pasado detrás de Duritz. Vio la salida de Ter Stegen y qué golazo acaba de marcar para abrir la eliminatoria. Ahí la saca de cabeza el portero y desde el círculo central marca San José, Athletic 1, Barça 0, Ricardo. Se lleva todo el estadio, prácticamente las manos a la cabeza, no se lo creen desde el banquillo del Atleti, no se lo cree su entrenador. Vaya golazo, estábamos acostumbrados la temporada pasada a verle marcar muchos goles, pero eran... Ahí está casi todo el equipo vasco en la barrera, va a golpear al argentino, Gorka bajo palos, pita Samba Més, ahí va Leo... ¡Oh! ¡La manita! ¡El guante de Gorka! ¡Que se lo olía y la mandó a córner! Final. ¡Qué paradón! Se acaba la primera parte, eh. Athletic 1, Barça 0, Juanma Castaño. ¡Qué paradón! ¡Qué mano de Gorka! Se colaba, vaya si se colaba esa pelota en la portería del Atleti, que en el último suspiro de esta primera parte. Intensa primera parte, ha buscado el empate el Barça, pero gana el Atleti. Al final deja seguir el árbitro y Luis Enrique, que no va a esperar mucho para intentar cambiar la decoración del partido y para ello va a confiar en Andrés Iniesta, que va a ser el primer cambio. ¡Cuidado ese balón que queda corto! Pedro, Pedro lo puede aprovechar al larguero y en la línea prácticamente lo ha tenido Pedro para empatar el partido. Nada, ha calentado cinco minutos. Yo creo que Luis Enrique ha visto que la tónica, lo decíamos, era exactamente igual que en la primera parte y quiere hacer el cambio y ya. Ahí va Luis Suárez, el Barça de nuevo a la carga, Luis Suárez la pone para Messi, las manos de Gorka para mandar la córner, dos ocasiones en dos minutos. Y por la oportunidad de empezar, y cuando he visto que seguía con las mismas maneras, las mismas formas, ha dicho, vamos a capiar. Ahora sigue funcionando y de qué manera la presión del Atleti, Sabin Merino, línea de fondo. ¡Gol! ¡Me gusta! ¡Gol! ¡Del hombre gol del Atleti! Marca Duritz en segundo. Otra vez la presión del Atleti. Otra vez la jugada de Sabin Merino por la izquierda. La puso como Los Ángeles y aprovechó el rechace a Duritz para poner de nuevo en pieza a Mames. Segundo del equipo de Valverde, Atleti 2, Barça 0. Justo cuando había entrado Andrés Iniesta en el campo y el Atleti que da un pasito más para levantar un título y da el segundo golpe al Barça de Luis Enrique. Atleti 2, Barça 0, Ricardo. Ruge la catedral con dos futbolistas. La felicitación fue para el artífice de esa gran asistencia. Se marchó en carrera Dani Alves. Sabin Merino se la puso de... De Marcos la pone al espacio, no se entendió. Pero al final se acaba aprovechando del error de Adriano Susaeta que saca el centro con la izquierda. No llega Duritz, el despeje es malo. ¡Qué bien! Gol, 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 gol. El tercer zarpazo de los leones en el FC Barcelona que ahora mismo parece un equipo desconocido, desdibujado, barandeado en las garras de un equipo que quiere la Supercopa de España. Bebe agua Ter Stegen, traga saliva Luis Enrique, Barça 0-0, Atleti 3, volvió a marcar a Duritz, Ricardo. Y cambió esta vez de esquina, se fue a la otra esquina después de otro golazo. Se estrena el futbolista, el máximo goleador de la temporada pasada, al que felicitan todos los futbolistas del Atleti. Y qué inicio de partido, qué buenas sensaciones del equipo, de momento 3-0, el segundo en la cuenta personal de Duritz. Es que si hay un equipo que puede zarandear al Barça en esos minutos locos que decía Kiko, 3-0 ganará el Atleti. Ojo a la jugada, balón parado, lo monta de nuevo Beñat. Ahí va el envío hacia el punto de penalti, el remate, la por de cabeza. Sí, gran pinta, gran partido el realizado. Por a ver, ahí, ahí, uy, pues va a pitar, si pita ahí pita penalti, eh, por ha sacado tarjeta amarilla Daniel B. Ha pitado penalti, penalti a favor del Atleti. Ha sacado Beñat de esquina, la pelota había acabado en la mano de Ter Stegen, pero González, González, para sorpresa de todos, de los dos equipos y también del público, ha pitado penalti. Ahí lo hemos repetido. Ha tenido algo con el Che. Ah, míralo, míralo, míralo. Pero bueno, pero bueno, ¿dónde vas? En el área pequeña, lo ha pitado, además lo ha pitado antes de que rematara, eh. Según está rematando ahí a día de Alves, y ojo que a Duritz puede hacer hack-trick y marcar el cuarto. 11 metros, golpea a Duritz, gol. Gol de Duritz, que lleva tres. La gente se pellizca, se miran unos a otros y dicen, ¿es cierto lo que estamos viendo o no? El partido. El partido.